En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón, al cual impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Buanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el Cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, siéntense, queridos jóvenes. Como les decíamos ayer en el acto de bienvenida, de verdad que estamos muy contentos con su presencia. Y también, como les decía también ayer, estamos contentos con sus familias, a cuales les enviamos un saludo. Quizás muchos de ellos estarán escuchando esta Eucaristía por medio de Radio Veraguas. Se les saluda muy cordialmente y de verdad que le queremos decir que ellos también han jugado un papel muy importante en la vida de cada uno de ustedes, porque ellos son los primeros promotores vocacionales en el hogar. Antes de ustedes llegar acá al seminario, pues ellos han sido los primeros que han estado fortaleciendo la vida espiritual de ustedes, guiándoles por el camino de fe, ayudándoles a poder encontrarse y mantener esa comunión y comunicación con Dios. Hoy, pues, por ser casi el inicio de la jornada, o la primera Eucaristía de la jornada vocacional, pues la estamos realizando por las vocaciones, orando para que haya muchas vocaciones a la vida sacerdotal. Y, pues, en este día, la Palabra de Dios, pues, nos quiere seguir haciendo profundizar sobre el sacerdocio en la primera lectura. En esta semana hemos venido escuchando, si ustedes han escuchado la Eucaristía, nosotros que la hemos venido viviendo a lo largo de la semana, y durante todo este tiempo que hemos iniciado el tiempo ordinario, pues la primera lectura de la Carta a los Hebreos nos ha venido hablando sobre el sacerdocio de Cristo. Y en esta semana última, que hoy, podríamos decir, culminamos, nos ha ido hablando sobre el sacerdocio de Cristo como el sumo y eterno sacerdocio. ¿Qué quiere decir que sea sumo y eterno sacerdocio? Sumo, el máximo grado del sacerdocio. Pero antes tenemos que tener presente que es el sacerdote, que es un sacerdote. Y un sacerdote, precisamente, viene de sacerdos, del latín sacerdos, que quiere decir consagrado, el consagrado. Entonces, es decir, Jesús tiene ese primer grado de participación en esa consagración que hace Dios sobre la persona, sobre una persona, en este caso, sobre su propio Hijo, Jesucristo. Por eso es sumo sacerdote. En el tiempo del pueblo de Israel, habían sumos sacerdotes. Pero hay una diferencia entre los sumos sacerdotes del tiempo de Jesús y del tiempo del pueblo de Israel, porque también el sacerdocio de Cristo tiene otra característica, y es que es eterno. Por eso se le dice sumo y eterno sacerdote. Entonces, Jesús es eterno porque no tiene ni principio ni fin. Precisamente, una de las lecturas que escuchábamos en esta semana, decía que su sacerdocio era según el rito de Melquisedec. ¿Por qué según el rito de Melquisedec? Porque Melquisedec aparece en la Biblia como un sumo sacerdote que no se sabe de dónde viene, pero tampoco, solamente fue un momento en el que apareció, no tiene ni principio ni fin. Por eso el sacerdocio de Cristo es a semejanza, dice, y según el rito de Melquisedec. Otra característica del sacerdocio de Cristo es que es, dice, según el rito de Melquisedec, precisamente esa es otra de las características. ¿Y qué significa Melquisedec? Melquisedec dice que quiere decir rey de paz y rey de justicia. Por tanto, el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio, es decir, una persona que se consagra para vivir la paz y para vivir la justicia, trabajar por la paz y trabajar por la justicia. En la lectura del día de hoy nos va a decir la Carta a los Hebreos, o el autor de la Carta a los Hebreos, que ese sacerdocio de Cristo es un sacerdocio de una nueva alianza. ¿Por qué una nueva alianza? Porque si ustedes se recuerdan las sus charlas que les dieron para confirmación, para primera comunión, se pueden recordar que se nos dijo que Dios había pactado alianzas. ¿Con quiénes? Con Abraham, con Isaac, con Jacob, con nuestros primeros padres. Pero esa alianza no era una alianza completa. Esas alianzas eran, pues tenían, una alianza es una promesa, una alianza es un pacto que hacía Dios con su pueblo y con estos padres del pueblo de Israel y con ellos hacía pacto con el pueblo, alianza con el pueblo. Pero esa alianza terminaba. ¿Por qué? Porque tenía que tener un cumplimiento. ¿Y dónde tiene ese cumplimiento? Precisamente ese cumplimiento lo tiene en Jesucristo. Jesucristo, entonces, que es Dios mismo, que se hace presente entre nosotros, nace de una, como ya lo hemos venido, reflexionamos en el tiempo de Navidad, nace pobre, humilde, sencillo. Con ese nacimiento inaugura una nueva alianza que tiene las características distintas a esas antiguas alianzas. Decía la primera lectura del día de hoy, esas antiguas alianzas ya son obsoletas, ya son pasadas. Y lo pasado, pues, esto tiende a ser pasado y a desconocerse y a no tener ya función alguna. Mientras que la alianza de Cristo, la nueva alianza que la va a pactar con su propio cuerpo, y él va a decir que es una alianza nueva en espíritu y en verdad, precisamente tiene ese nuevo, ese nuevo elemento, ese nuevo ingrediente que es el Espíritu Santo. Nosotros, entonces, participamos de esa nueva alianza. Y lo interesante, hermanos, es que de ese sacerdocio de Cristo, con todas esas características, de ese sacerdocio nosotros participamos de él, de ese sacerdocio. Aunque ustedes no sean sacerdotes, podrían decir, yo no soy sacerdote, como usted, pero todos somos sacerdotes por medio del bautismo. ¿Por qué? El bautismo es el que nos consagra a Dios. Y ya, como les decía, el sacerdote es el hombre consagrado a Dios. Nosotros, desde el momento de nuestro bautismo, hemos sido constituidos sacerdocio con el sacerdocio común. Dentro del sacerdocio de Cristo y dentro del sacerdocio de la iglesia, entonces, o dentro de ese sacerdocio común, que todos tenemos, hemos sido elegidos algunos para el sacerdocio ministerial, que somos nosotros. Pero, tanto el sacerdocio común, como el sacerdocio ministerial, participa del sacerdocio de Cristo. ¿De cuál sacerdocio? Es decir, todos los cristianos, y dentro de los cristianos también, los sacerdotes ministeriales como nosotros, tenemos que ser sacerdotes de paz, o sea, consagrados para la paz, para la justicia, de saber que tenemos un sacerdocio que no tiene fin, porque es el sacerdocio de Cristo. Nuestro sacerdocio, aunque muera nuestros cuerpos, nuestra vida siempre seguirá siendo consagrada al Señor. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros y ustedes tengan presente eso. Ustedes que están participando en la jornada, sepan, pues, que ese sacerdocio, del cual participamos, y que ustedes vienen, incluso, a aclarar, si el Señor les está llamando, para el sacerdocio ministerial, vienen a conocer, vienen a despertar un poco más esa inquietud vocacional, pues, tanto el sacerdocio común, como el sacerdocio ministerial, es un sacerdocio que tiene las características del sacerdocio de Cristo. Y, ya encontramos en el Evangelio, ¿verdad?, que Él ha hecho partícipe de ese sacerdocio a muchos, desde los apóstoles que llamó, como lo hemos escuchado en el Evangelio, hasta nosotros, y hasta ustedes, que algunos, si no todos, participarán también del sacerdocio ministerial, un sacerdocio que tiene algunas características también, el sacerdocio ministerial, y nos las dice el Evangelio, dice el Evangelio, que Jesús llamó a los que Él quiso, no somos nosotros los que nos hemos llamado, es Jesús el que nos está llamando, por tanto, no podemos decir, yo soy el que soy sacerdote, no, participo del sacerdocio de Cristo, dice que nos llama desde un monte, ¿qué quiere decir eso?, que el llamado que nos está haciendo, es un llamado grande, es un llamado muy importante, el llamado a ser consagrados, y a ser servidores de su reino, también dice que nos llama para que estemos con Él, para que estemos con Él, y para mandarnos a predicar, esas son las características del sacerdocio ministerial, pidamos jóvenes y también hermanos que nos escuchan a través de Radio Braguas, pidamos para que el Señor siga llamando más vocaciones, y a ustedes jóvenes que están acá participando en esta jornada, puedan encontrar, ¿verdad?, esa claridad, y si el Señor, si ustedes deciden, sienten en su corazón, que el Señor les está llamando para ser sacerdote, pues, luchemos para que nuestro sacerdocio, sea y tenga las características del sacerdocio de Cristo, Amén. Amén. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado esta Santa Eucaristía, pueden continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Les invito a que oremos, por el incremento de las vocaciones, con la oración vocacional que tienen ustedes en sus manos. Digamos todos, Señor Jesús, Tú eres el verdadero y único Salvador de los hombres, pero Tú has querido encomendar a Ti, la iglesia y la distribución de esta salvación, para ella más te consagraste y enviaste a los apóstoles, nos has enseñado que debemos pedir al dueño de la cosecha que mande más obreros. Bendice, pues, a los que has llamado y consagrado al servicio de Tu pueblo, y danos también más vocaciones sacerdotales y religiosas para que Tu obra se realice en el mundo, para bien nuestro y gloria de Tu eterno Padre. Amén.